hola hola amigos aquí les traigo otro vídeo de la tienda de segunda mano así es que vamos a ver qué encontramos miren por este lado aquí andamos viendo estos chandeliers o candelabros miren son rústicos están muy 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 bonitos miren a ésta cuestan cuatro dólares están muy bonitos me los voy a llevar como los vamos a llevar así es que aquí están los dos vamos a ver qué más encontramos vamos a ver qué más hallamos en este recorrido ahorita venimos temprano ahorita que no hay gente porque ya saben que luego hay gente y da pena miren aquí está esta jarrita muy bonita también miren este para que pongas tus medallas por tres dólares y ésta cuesta cuatro dólares pues hay muchas cositas bonitas de rapero sólo estamos buscando lo que realmente nos sirve miren aquí hay una una calabacita por dos dólares está muy bonita así es que vamos a andar por aquí viendo miren esta qué bonita es una como una tacita una jarrita no 4.99 4.99 miren este qué bonito es un angelito que está cuidando a los niños lástima que tiene una niña si tuviera dos niños me lo llevaba pero es de de unas niña y niña venden cuadros también miren qué bonitos vamos a buscar una canasta a ver si hay que hay canastas muy bonitas también miren esta está bonita esta luego la usan para poner como flores miren estas está como un bowl cuesta 1.99 au esperense se cae este también está bonito mira es una canastita esta no tiene precio miren aquí está este cuadrito muy bonito por 1.99 está muy bien en perfectas condiciones aquí está este letrerito miren que dice hello por tres dólares está muy bonito es de madera miren aquí está esta bandejita muy far house miren muy bonito lo que dice por 4.99 muy muy bonita aquí están estos candelabros miren qué bonitos por 2.99 están muy bonitos también o estos otros miren de otoño para ahorita que es el otoño por 3.99 miren este también está bonito va a poner una vela miren 3.99 muy muy bonito este también miren esta canastita qué bonita por 1.99 por 1.99 también está muy bonita aquí estamos en el área donde venden un poco de Halloween miren aquí está esta esta calabacita cuesta 2.99 está muy bonita miren esta otra canastita qué bonita es de una calabacita miren qué bonita trae su tapita esta cuesta 2.99 muy muy bonita miren está está chévere pues miren aquí está esto ah esta calabacita calabacita que es como para que la cuelgues así miren en la puerta 4.99 está muy bonita esta me gusta como para colgarla en la puerta por aquí está este pavo miren para el día del pavo miren qué bonito y este cuesta sorry sorry se fue la cuesta 3.99 ay disculpen pero pues así pasa cuando uno está grabando sola qué bonito me lo va a llevar también miren encontré estas cositas que son para que las pongas en la esa de la puerta miren qué bonitos me gustaron para ponerlo uno en el cuarto de mi hijo y otro en el del otro tan bonitos da y cuestan 2.99 están muy muy bonitos miren pues aquí venden toda la ropa que es de niña miren miren aquí venden muchas cositas muy bonitas para las niñas miren qué bonitas cosas venden pues yo no tengo niñas verdad pero pues para las que sí tienen miren se pueden echar una vuelta aquí en esta tienda que venden muchas cosas muy bonitas miren incluso pues esa blusita es nueva miren por 5 dólares miren qué bonita miren qué bonitas cosas venden aquí miren la verdad que cuando vienes a las tiendas de segunda mano te puedes ahorrar mucho pero mucho dinero en ropa pues al final de cuentas lo importante es andar vestida miren y pues los niños pues ellos crecen muy rápido la verdad no conviene invertir mucho en ellos en su ropa porque pues al final de cuentas miren esta qué bonita al final de cuentas este rápido las dejan la verdad que están muy bonitas miren y pues a los niños les gusta todas estas clases de de playeritas muy bonitas miren qué bonito así es que pues aquí andamos mirando todo miren las chamarras qué bonitas miren este abrigo qué bonito por 5 dólares miren este 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 otro o sea que venden muchas este chamarritas muy buenas miren muy 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 buenas y muy baratas miren este otro abrigo qué bonito es rosita miren por 9 dólares está muy bonito la verdad me gusta mucho miren qué bonitas chamarritas para las niñas pequeñitas miren este abrigo miren de la marca Columbia por 9 dólares no pues guau pues aquí ya agarramos más cositas miren he agarrado estos tenis por 4.99 muy buenos están en perfectas condiciones miren agarré esta sudadera también que es de 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 del juego ese que les gusta a los niños agarré esta otra sudadera que que es parecida a las que les he mostrado muy buena también la verdad y también agarré esta este chalequito muy bonito este me costó 3 3.99 y esta 2.49 y esta 3.29 así es que aquí andamos viendo las bolsas a ver si encontramos una una bolsita hay de varios estilos sabores y colores miren de la que ustedes quieran y elijan vamos a ver aquí a ver que encontramos miren esta que bonita por 4.99 está bonita muy muy bonita también anduvimos encontrando este suéter miren que bonito con colores otoñales así es que bueno pues este ha sido el video por el día de hoy si les gusta no se olviden compartir dejar su comentario y su hermoso like ok bye bye